El Corazón El Corazón Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus lápidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Con tu física y tu física, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Una noche loca, una noche loca, una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, bailando amor. Es que se me va el dolor, yo quiero estar contigo.